Muy bien, estamos con don Luciano Rodríguez. Yo desde que estoy en telesemanario, es la tercera vez que tengo el gusto de venir, de hablar con él. Bueno, pero cumplió 106 años. 106. 106 años, el pasado 24. El 24, con 24 cumplí 106 años. 106 años. Bueno, 106 años no es una edad cualquiera, ¿no? Ah, no. Cuesta, ¿no? Cuesta. Cuesta, ¿no? Hay que poner a recel. Sí, como dice el camarógrafo, hay que tener la receta para llegar a los 106. Ah, sí. Pero se llega. ¿Se llega? Se llega, sí. Hay que cuidarse un poco y se llega, sí. Cuidarse un poco y está. Solo cuidarse un poco, sí. Cuidarse un poco. ¿Cómo es llegar a los 106 años? ¿Alguna vez se imaginó llegar a cumplir 106 años? ¿Cómo es el día a día de una persona de 106 años? ¿Cómo se siente? Sí. Bien, yo me siento más o menos porque puedo caminar poco. Camino poco, pero me alimento bien. Duermo bien. Pero para caminar, sí, muy poco camino. ¿Se alimenta bien? ¿Puede comer de todo? De todo, sí. No hay comida fea para mí, ni pesada, ni liviana, como todo. Lo que sirve en la mesa, como. ¿Qué más le gusta comer? En sopado, sopa y algún asadito de vez en cuando. ¿Cómo fue el día de su cumpleaños? ¿Cómo? El día de su cumpleaños disfrutó de un buen asado. Ah, sí, comí de todo. Pasé todo el día atendiendo a la gente ahí. Pasé muy bien. Habían como 20. Había gente de Melo. Y otros de acá. Pero yo no invité ninguno. Vinieron nomás. Eso es lo más lindo. Ah, sí. Fueron llegando, llegando, llegaron. Bueno, pusimos la carne de azahar y se rasqueamos. Eso rasqueamos. Ah, sí. ¿Se halló algún baile o no? No, eso no. Eso no. No. Eso ya no da más. Ya no da más. No da más. Pero le gustaba bailar en su tiempo. ¿Fue muy bailarín o no? Ah, bailaba. No era muy bailarín, pero me gustaba ir. ¿Le gustaba ir? Recorría aquí alrededor todo. Alboradas. Coronillas, todas ellas. Allá por los santos, todo. Fui en todos esos bailes, fui. ¿En todos esos bailes? Hasta el Pallero fui una vez. ¿En todos esos bailes? ¿Bailaban de tempranito hasta el otro día? Ah, sí. Al otro día, tempranito, sí. A las casas, ¿no? A las casas. Ah, sí. Bueno, pero son 106 años. Usted sabe que Bichadero también va a cumplir 106 años ahora en estos días, ¿no? Ah, sí. Me cambió mucho, ¿no? ¿Le cambió mucho la vida en Bichadero? Ah, sí. Ha cambiado mucho Bichadero, mucho ha cambiado, sí. Y era muy chiquito Bichadero cuando yo conocí. Había muy pocas casas. Muy pocas casas. Ah, sí. Yo tenía 10 años cuando conocí Bichadero. Yo venía seguido porque había gente de relación de mis padres. Siempre venía aquí. Y ahí conocí Bichadero en su proceso fundacional. O sea, venía creciendo. Bichadero venía creciendo. Ah, venía creciendo, sí. Yo trabajé acá en Bichadero. Hicimos el cuartel, fue del oficial ahí. Y alguna casa hice también acá. ¿Hició toda la obra del cuartel allí? Sí, el cuartel, el de grande aquel con los... Yo trabajé de principio a fin allí. En la época era la cooperativa, ¿no? Sí. Fue la cooperativa. Bueno, allí trabajó y una obra que perdura. Está allí todavía, la obra está de pie. Ah, sí. Se mantiene. Se mantiene así todo. Bueno, destacando que era albañil, ¿no? Era de la construcción. Ah, sí. Lo que van a parte de la construcción, ahí por esas estancias, por ahí también. Sí, muchas. En las estancias de la alta recorrí todas. ¿Todas? Todas, sí. Por arroyo blanco también. Hicimos baño, hicimos balpón, aljibe, por allá. Sí, que anduvo por toda esa vuelta. Toda esa vuelta. Aquí alrededor trabajé en toda esa vuelta. Toda esa vuelta. ¿Y a Doña Blanca cuando conocí? ¿Y a su esposa? ¿Cuándo conoció a su esposa? ¿Cómo? ¿Cuándo conoce a su esposa? Ah, conocí. Era un baile allá en Arriera. El tiempo que había que pedir permiso para bailar. Como dice el camarógrafo, en el tiempo que había que pedir permiso para bailar. Ah, sí. Tienen que hacer los conocidos todos invitados. Si no, no. Claro. Si no, no iba a los bailes. Ahí tenía que pedir permiso para que lo dejaran bailar. Ah, sí. Ahí hace todo gustosa. ¿Cómo? Ahí hace todo. Hace todo bailar, le gustó. Hace todo bailar y bailamos, ¿no? Bueno, le hago señas porque me decía que estaba medio sordo. Por eso fue la mano a veces adelante de la cámara. Así que bueno, sí que la conoció bailando. No era muy bailarín, pero ese día se largó a bailar. Sí, yo bailaba desde que tenía 15 años. Salía a bailar, ya. Ah, salía a bailar, sí. ¿Qué más le gustaba bailar? Cualquier pieza que salía, bailaba. ¿Tango, yote? ¿Qué oía? ¿Tango, yote? Bueno, ¿qué había en ese tiempo? Todo bailaba. Cuando era mi juventud, bailaba todo. ¿Bailaba todo? No tenía ninguna preferencia. ¿Todo? Bailaba todo. ¿Tri-Punky no existía? ¿Voy por hoy sí ya no? ¿Hoy por hoy sí ya no da para bailar más? Hoy sí ya no da más. Hace un par de años que no. No le da para bailar. Que no le da para bailar. ¿Pero le gusta escuchar música? ¿Le gusta escuchar la radio? Ah, me gusta, sí. ¿Qué hora más le gusta escuchar? ¿Se levanta, prende la radio? Sí, pues no. Ahora escucho poco porque estoy muy sordo. Muy sordo, sí. Escucho poco la radio. ¿Le gusta leer esas cosas, sí? Leo. Leo un poco porque tuve solo primer año de escuela. Claro. Sí, ya no. Ah, pero como que sabe leer. Sí, sé leer, sí. Sí, claro. Ah, leo. Eso es lo importante. Ah, sí. ¿Le gusta leer, entonces? Sí, siempre leo algo, sí. Algo. Si aprendí más bien, más solo. Salí del primer año, leía muy poquito. Y cuenta no sabía casi nada. Después me fui, cuando agarré personal para trabajar, trabajé seis años en una empresa, después me tiré solo. El hombre me quiso llevar para Melo, yo no quise ir. Me hizo una propuesta en mí, no me servía, me quedé aquí nomás. Pero nunca me faltó trabajo. ¿Siempre trabajó? Siempre trabajé, sí. Eran otros tiempos, ¿no? Ah, eran otros tiempos, sí. ¿Era más sacrificada la vida del constructor? Ah, era, sí. No es como ahora que trabajan ocho horas y no trabajan más. Y antes no. De madrugada había que levantarse y ordeñar, hacer fuego, tomar mate. Cuando aclaraba el día ya había que ir al trabajo. ¿Al trabajo? Ah, sí. Sí, no era fácil. Y todo a mano, no había la ayuda de la tecnología como hay hoy, o sea, era todo. No, todo era a mano. Ahora no. Ahora hay mucha facilidad de todo, ¿sí? De todo. Ah, sí. Hasta máquina para hacer hormigón. Antes hacíamos apala. Apala. Ah, sí. ¿Era más demorado también el trabajo? Ah, era mucho más demorado. Y si necesitaba más gente para trabajar. Ah, también. Ah, sí. Claro. Y la maquinaria ayuda más, así, reduce el personal. Ahora la maquinaria hace la mezcla. Es solo poner allí en la máquina más y la máquina es la que hace, ¿no? La que hace. Ah, sí. ¿Hasta cuántos años trabajó? Yo trabajé hasta que cumplí ochenta años. ¿Ochenta años? Sí. ¿Son años de trabajo, entonces? Ah, sí. Con ochenta años fui a los de Arralta, desarmé un galpón, lo agrandé, le puse el piso y se hice vereda en toda la vuelta y armé un embarcadero de piedra a la vista. Dije para la patrona que, bueno, esto es lo último que les voy a hacer. Por favor, lo vamos a precisar, lo vamos a ir allá a traer. No, vaya porque no vengo, le dije. Y no fui. Me mandaron llamar dos veces, pero yo no fui. Ahí ya va. Ahí ya no fue. Sosegaron. Y la fuerza ya no lo acompañaba como antes. Ah, sí. Ya por último ya trabajaba más aliviado, tenía mi cama atendida. Y tenía personal, o sea, mucho personal. Ah, no. Nunca trabajé por mucho personal. Más personal cuando hice la estancia de Aramburón. Ahí sí. Ahí sí, éramos seis. Ah, pero niña era tan grande, tampoco el grupo eran seis. Ah, sí. No, era de estancia grande. Sí, para seis personas. Pero hicimos. Eso es lo más importante. Ah, ese. Bueno, nosotros queremos agradecerles a los dos por recibirnos como siempre, de venir, de charlar un poquito con él. Y bueno, siempre es un gusto poder compartir con usted un rato, una charla y bueno, y compartir con la gente que después nos va a ver por la televisión también, lo van a ver y nos van a escuchar. Y bueno, siempre es lindo poder compartir con usted. Feliz cumpleaños, felicitaciones y muchísimas gracias por recibirnos. Bueno, muchas gracias. Y el año que viene venimos de nuevo. El camarógrafo Hilario quiere vino. Ah, si quiere vino. Sale vino, viene. Cuando, si no se apesta la barrera, hago un poquito de vino todavía. Ah, un poquito de vino. Ah, si no se apesta, pero yo no puedo curar, no puedo arreglar nada. No puedo levantar los brazos para arriba, sí, para hacer las cosas, no puedo. Claro, se complica un poquito. Ah, sí. No, me voy para atrás, perdí el equilibrio. Claro, exacto. Y si trompizo ahí, caigo, no, 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 no. Claro, entonces no conviene, no conviene. Así que deje el camarógrafo para que compre vino, si quiere. Ay, que comprase. Muchísimas gracias. Gracias a usted.